Bueno, pues el servicio de Ocio Inclusivo, claro que puede contribuir a cumplir la misión de FEAPS y desde cada uno y de todos sus apartados. Y yo diría, sobre todo, recordando ahora la definición, que es desde el compromiso ético que tenemos con las personas con discapacidad. Nos han pedido muchas veces que les proporcionemos esos apoyos y esas oportunidades para conseguir que su vida sea una vida con calidad y, sobre todo, que sus proyectos de vida respondan a lo que verdaderamente ellas quieren. Luego ya, desde ese compromiso ético que nos pide la misión de FEAPS, tenemos la obligación y la exigencia de proporcionarles estos modelos de Ocio Inclusivo. Y además, ¿por qué? Porque también nos hace a nosotros tener una mente más abierta, una mirada mucho más a lo largo y no centrarnos en el hoy, en ir dando cositas. Yo creo que nuestro interés está en que ese proyecto de vida sea un proyecto de vida integral y el Ocio es muy importante en la vida de todas las personas, pero un Ocio que a la larga les haga vivir felices, que les haga sentirse bien, que les haya ayudado a tener amigos y, sobre todo, que les dé una visión de que su vida está también y tiene sentido fuera de los límites de ese centro ocupacional, de ese centro especial de empleo o de un centro escolar. Su vida tiene sentido también fuera y junto a otras personas.